¿Sientes que el mercado te oculta algo? Pues no es de extrañar. Si solo miras los gráficos de velas te estás perdiendo hasta el 90% de los datos. ¿Cómo se puede esperar tomar decisiones comerciales inteligentes sin conocer el panorama al completo? Nuestra exclusiva plataforma de negociación puede ayudarte visualizando el registro de historial de movimientos. En él se revela dónde han posicionado sus pedidos los mejores mercantes, te ayuda a detectar a los compradores y vendedores más agresivos del mercado e identifica claramente los niveles reales de soporte y resistencia. Descárgate ahora Bookmap gratis y empieza a operar con confianza.